Estamos en estudio con la doctora Carmen Lavadens, una médica jujeña que conoce muy bien el territorio de la Quebrada, pero también el departamento de Susques, es de aquellas médicas que si tiene que ir a Lomo de Mula, hasta las zonas alejadas de Tilcara, lo hacen varios días, sufriendo todas las inclemencias del tiempo. Por eso hoy con gusto la recibimos, doctora Carmen Lavadens. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted y todos los oyentes o los que miran su canal. Así es. ¿Cómo están trabajando en Susques en primera instancia? ¿Sabemos que están incorporando médicos? ¿Puede ser? Sí. En Susques es un hospital nuevo, una parte nueva, muy bien conservado aún, con la habitación está lindo, y solamente contaba con un médico y algunos otros médicos del hospital de Maimará que subían a hacer alguna guardia a los fines de semana. Susques tiene una situación de poca cantidad de profesionales médicos titulares de ahí. Bueno, hace un mes va a ser que se han encontrado dos médicos con ganas de estar en Susques, que es el doctor Delgado y la esposa, una pediatra. Entonces, para la zona de Apuna, como es Susque, de tanta distancia, porque los costos son altos para venir del toro, de pasto 6, de pasto chico, muy alto para poder venir a ver. Entonces, con la incorporación de todos los profesionales, que es un buen augurio para nuestra zona, que es Susque, estamos queriendo un poco proteger esa comunidad. ¿Cómo están con el tema ambulancia? Si hay una urgencia, directamente se maneja desde Susques, hospital Pablo Soria. Sí, directamente. Hay una comunicación, la ambulancia también. También hemos tenido apoyo, sobre todo del nivel central del Ministerio, que no solamente ahora en este momento, en esa gestión nueva, que es el nuevo proyecto de salud, en esto están llegando ellos mucho más frecuente, el nivel central, allá al lugar, al lugar donde hay el problema. Bueno, las ambulancias están en buen estado. Por supuesto que hay una derivación directa, a veces cuando hay situaciones que se necesita el SAME, el SAME que está puesto, da orden a Pulmamarca, que tiene una ambulancia parada en el puesto de salud de Pulmamarca, sube para auxiliarnos en Susque. Bueno, hablemos del Hospital Belgrano, de la ciudad de Humahuaca. Se habla mucho de que quieren inaugurar el quirófano, pero honestamente nos parece que no lleguen en agosto a terminar esto. Bueno, vamos a implorar a un santito por ahí, no sé si es fecha. Pero sí, estamos trabajando ahora, esta semana, entre ayer y hoy, el Ministro ha autorizado que pueda poner un arquitecto regional. Con esto que se logra, que el arquitecto sea de la zona y no tenga que, perdure ahí como para poder indicar todos los trabajos. Sí, estamos poniéndole gran fuerza para que podamos apoyar al señor Ministro y que se concrete la apertura del quirófano en agosto, no sé si tanto el primero, pero ahí estamos fuertemente trabajando. Tilcara ha tenido una muy buena noticia con el Camino Alonso. Recordamos hace un rato que ustedes tardaban nueve horas, desde Huacalera hasta Alonso. Ahora, ¿cuánto tarda? Bueno, nosotros tardábamos nueve horas, en tanto, para ir a retirar un paciente que teníamos que transportar, o en su defecto, nosotros en las rondas. Aparte de las rondas, que vamos caminando, que va el equipo completo, psicólogo, odontólogo, médico, trabajador social, supervisores intermedios, y a veces enfermería para supervisar la zona, que sería Alonso y ya la de Monte Carmelo, que quedan cerca. Sí, devoramos nueve horas y teníamos que alquilar animales, tanto cargueros como de montura, para que sea más liviano. En este momento, estamos llegando en una hora y media, en un vehículo que yo ya transporté varias veces, y bueno, una gran suerte porque ya podemos material, transportar también material que antes lo hacían a mano, en lomas de burritos, para transportar el cemento, la harina, o lo que tengamos que poner. Hablemos del hospital de Maimara. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos llegan acá tantas noticias, que van a cerrar el hospital? ¿Qué hay de cierto? Bueno, una de las personas que estuvo involucrada fui yo. Lógicamente, alguna vez, mi madre me dijo que una calumnia no se puede vencer. Jamás. Yo quiero decir que jamás dije algo como esto, que el hospital se puede cerrar. Primero, porque no era intención del gobierno, yo creo, ni del ministro a quien dependo yo, de haber manifestado alguna vez que iba a cerrar el hospital. Sí nos han puesto a nosotros para que podamos organizar todas las áreas. Maimara, yo creo que está, su gente está confundida. No se puede decir, no se puede cerrar porque si hasta ahora no se cerró. Al contrario, Maimara va a tener, yo tengo en mi mano, un pedido de, para una solicitud de creación de cargos para ese hospital en el presupuesto general. Entre esto, el primero que estamos pidiendo es un médico ginecólogo. A pesar de que hay pocos partos anuales, es el hospital que menos partos tiene como el de Susque. Pero en comparación a Tielcara y Humahuaca. No obstante, estamos pidiendo un ginecólogo. Tielcara tiene un ginecólogo, se han incorporado dos ginecólogos en Humahuaca porque hay quirófano. Y era para poder, una emergencia, para poder funcionar en Humahuaca sin venir a Jujuy para hacer una cirugía de emergencia que pueda tener Maimara, Tielcara o Susque. Días pasados hablábamos con el comisionado de Coranzuli. Decía que hace siete meses que no van de ronda los médicos. ¿Eso pertenece a su jurisdicción? No, eso pertenece a la Quiaca, a la jurisdicción de Abrapampa y la Quiaca. Debe tener alguna dificultad, me imagino, sobre todo en el tema de vehículos. Algo tiene que haber, pero no creo que sea frontalmente un descuido muy profundo. Yo voy a charlar con la doctora, que es la médica ejecutiva de la zona, que es la Fernanda, Fernanda, no me acuerdo el apellido, a Elías, con ella para preguntarle qué sucedió de esto que me estoy enterando ahora. ¿Qué opinas de ese abrazo que van a hacer ahí en Maimara? Bueno, algo me comentaron a mí. Quiero recordar al pueblo de Maimara. Yo en los años 80 he sido médica en Maimara y he sido directora en Maimara. Hemos trabajado en conjunto con el pueblo y tengo buenos afectos con ellos, como ellos tienen afecto conmigo y jamás pediría y haría algo para que se cierre ese hospital. Es de tanta utilidad para esa zona tan hermosa como es Maimara, una de las mejores de la quebrada. Cuéntele, doctora, ¿cómo hacen ustedes cuando tienen que llevar al odontólogo a atender a los niños ahí en la zona de Molulo, por ejemplo? Bueno, nosotros vamos a la Loma de Mula. Va al odontólogo con su secretaria, le lleva cepillo de dientes, colino, colgate. Tenemos todo, cosa, y quiero recalcar que en mi estancia de estar, ¿cómo quiero poder cerrar algo? Si cuando realmente hemos logrado hacer en estos años siete puestos de salud a Loma de Mula, aquí agradezco a mis colaboradores, todos ellos, que han podido llegar a poder ser siete puestos de salud en todos los valles, que serían el Molulo, el Durazno, San Bernardo, Yaquipampa, Abramayo, y también sería este nuevo puesto de Alonso y de Yala Montecarmelo. Ha sido un gusto tenerla con nosotros, doctora. Yo también, y ojalá, y como dice, hay una frase que alguien nos dice, no sé si el gobernador o quien, que haya paz y trabajo. Muy bien. Y le digo a todos los pobladores que estamos en la lucha por la buena salud de nuestra gente. La doctora Carmen Labadén es la responsable de la salud en Maimará y también en el departamento de Susque, en toda la quebrada y el departamento de Susque.